¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal Vídeo rápido, vídeo básicamente para enseñaros y comentaros de que han metido un alfapack gratis para todo el mundo, para todas las plataformas, por el tema este del Shitch Invitational y tal El año pasado hicieron exactamente lo mismo, así que abajo en los comentarios dejadme qué os ha tocado Nosotros vamos a abrirlo, a ver qué nos toca Y como digo, pues básicamente tenéis 11 días para canjearlo Si no lo canjeáis, perdón, es porque no queréis Básicamente, así que tenéis un alfapack completamente gratis, pues como digo, para todas las plataformas Ha recibido un paquete de eSport, vamos a abrirlo, venga va, a ver qué nos sale tío La verdad que, a ver, sinceramente no estoy muy ilusionado porque no creo que tampoco haya nada del otro mundo Creo que dentro de este alfapack o dentro de esta colección hay una carta para Smoke del Shitch Invitational que está bastante, bastante guapa, así que si a mí me toca, oye, estaría bastante, bastante contento Así que chavales, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a dar de caña Venga va, vamos a salir, a ver qué nos toca Como digo, abajo en los comentarios dejadme qué os ha tocado, ¿vale? Like, suscripción, se agradece, amigos Delirón, moradito, ojo Bueno, 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 no está mal, bueno chicos No está mal, cabeza para Kassel Bueno, no está mal de su, este, Proliga Ya sabéis que yo no soy partidario de que ven cosas set de Proliga que dieron en su momento Y que en su momento costaban un dinero No me gusta, pero bueno, si lo dan hay que agradecerlo Así que nada, gente, un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Chacho Adiós, adiós